No trabajamos ni con Dios, ni con Cristo, ni con Jesús, ni con María, ni me interesa. No creo en ningún Cristo colgado de ningún palo, ni en ningún divino niño al que usted le rienda tributo, ni en ninguna Virgen del Carmen, ni en ninguna Virgen del Perpetuo Socorro, ni de Guadalupe, porque esas putas vírgenes no están en la Biblia, en la Escritura no aparecen. La persona que diga que la Virgen del Carmen o el Perpetuo Socorro está escrita en el Evangelio es una mentirosa. Así es que si usted cree en curas, en religiones que le han enseñado a hacer rituales a santos muertos, le han mentido. Ante ti, por ti renuncio a un Dios muerto, a un Cristo en la cruz. Renuncio a la cruz, me uno a ti en vivo y único sacrificio para lograr el objetivo de todas aquellas personas que vienen a mí con el fin y único propósito de lograr sus objetivos. Así es, Sebastián Santeiros, espiritista, parapsicólogo, mentalista, brujo, vidente, clarividente, iluminar. Si usted viene a mi consultorio, ya sabe a qué atenerse, porque usted viene por voluntad propia, a someterse a unos espíritus de alto poder con los que yo trabajo. No con santos ni católicos, ni mierdas evangélicas de ninguna otra religión, ni adventistas, ni pentecostales, ni musulmanas, porque eso ha fastidiado a la humanidad. Llame ahora mismo 320-257-0666 y rompa esas cadenas que le impiden ser feliz en tiempos difíciles. Es mejor estar en buenas manos en Sebastián Santeiros, ya que yo soy el brujo de los que no pueden más. Llame ahora mismo 320-257-0666 y denle un giro positivo a su existencia.